Hola amigos, bienvenidos a otro video más de Chapinas Trabajadoras Pues hoy me vino al gimnasio a hacer ejercicio porque quiero rebajar, quiero ponerme experto Miren de que no habíamos hallado esta joya aquí en la Nueva Concepción hasta hoy la encontramos Aquí andamos con mi prima, venimos a hacer unos exámenes Pero como no nos entregan ahorita nos venimos al gimnasio a hacer ejercicio Pues aquí ya me rompía el gimnasio Y ya te venías para adelante Porque solo así me... y se siente que solito lo mueven a uno Entonces hoy vamos a hacer ejercicio así, así está Yo dije a Erika que todavía quiera grabarme, no quiere Vamos a ir a la otra, cómo se siente Tengo miedo caer Estamos y te quedas del suelo al no pasar Es la otra va Y aquí también se mueve solo va Yo creo que esa... sí creo yo No te vayas a venderte el bosque Así va Pa' adelante Nada que pasa es que vos casi no alcanzaste Viene amigo de sí, tomamos ejercicio Es lo bueno de que ese gimnasio es gratis, no se paga Está en el parque, ni en el parque, ni en las calles Sí, sí Ay Erika, me duele las camillas ya Va que duelen Ay Y vieron cuando se baja uno como se siente raro Quiero poder sentarme en el baño más tarde De veriza Que se duele para sentarse Ay, no Ay, no Ya me doy Ay, quiere ver los otros, qué clase hay Allá hay otra, vamos a ver Ahora hay otra, es igual doctor No, no es igual va No, no es igual Bueno, voy a seguir un ratito aquí Y no vamos a ir otra de Vamos a ir a otro lado a ver cómo está Ya me cansé amigos Pues yo ya tenía tiempo no pasar por aquí No había visto que había para hacer ejercicio Y hoy que andamos con mi primaverica aquí pues Nos dimos cuenta que hay un entretenimiento bueno Ya vale, nosotros a sentarnos al parque ahí A dormirnos A dormirnos al parque ahí Pero medio dormimos vamos a quemar un poquito de grasa Solo que en la mañanita andamos Gran sol Que bello jardín va Sí, está bonito Salud y abuelita de Tenguel Salud y abuelita de Palamira con cariño No tiene más palabras para decirnos Qué bonito está quedando aquí Está quedando bien bonito Este es igual que el que está allá Este es igual que el que está allá No Acá cambia de boca Y mira, este también es para hacer ejercicio Quiere ver No, mira Ah, bien Pero la dor está caliente Y cómo le haces Así Gracias porque me pusieron para hacer ejercicio Abuelito ¿A qué se puede para hacer ejercicio? Todo está bien calado ¿Y de parte de quién pusieron este? ¿Puerto al alcalde? Sí, de parte ¿Ustedes hacen ejercicio aquí también? Sí Yo no sabía hasta ahora Descubrimos este de este entretenimiento Diferente Sí, diferente Ah, ahorita vamos a ir entrando Para bajar más, más musculativa Mira, mira, mira Mira Ya me dolieron las canillas Ya me dolieron las canillas Los canines de aquí Como duele como no está acostumbrada Vamos a ir a ver al otro ¿Qué dice el aguelito? Para que vengas a comer a puro Me lloría tu almuerzo Aquí vamos a traer con los aguacates Cabal, vamos a traer un desayunar Ay, no, ya no había visto Yo vi que mi linda Guatemala estaba Fíjate aquí Pero no había visto Hay que venir a las tardes a hacer ejercicio Hay que ser una hora Hay que traernos a la Romeric Eso te iba a decir yo Una hora ya es algo ya Nos vendemos a las 3 Nos vamos a las 5 Una hora y media Un día pongo yo la gasolina Un día a vos Este es el que dice El aguelito Ajá Bueno amigo Aquí hay otra máquina Hacer ejercicio Aquí está más calidad Mira ahí Ajá Bueno Ahí está mi prima Seguimos con el ejercicio Ajá Entonces seguimos Hoy está ella Miren esa máquina En qué calidad Miren Entonces así es como nosotros Quemamos grasa En el puro sol Pero sí miren Qué calidad Ay no Es para hacer pistolas Es para hacer pistolas Digo yo Hola Hola Entonces amigos Es como el prima Erika también Ella también está Haciendo ejercicio Yo también quiero Bajar la panza Cabal Y así es como Están las máquinas Gracias al alcalde De Nueva Concepción Que pues aquí Miren Todo aquí Puso cuentas Para hacer ejercicio Que bueno va Porque ustedes saben Que la obesidad No es buena Es una enfermedad Y pues gracias a Dios Y al alcalde Vamos a tratar De venir día a día A hacer ejercicio Para poder bajar Un poquito de peso Y mantenerlo saludable Aquí está otro Pero como si yo me subo No se mueve Porque solo El cuerpo se mueve Entonces ahí está ella Así es como Las canillas Miren Esto yo también Esto es una canilla Tengo subida Entonces Vamos a ver Vamos a hacer un par de Entonces Andate ahí vos Vieras que calidad se siente Cómo se siente el ejercicio Bien chilero Ese sí me gustó Pero aquí me van a visitar No, porque ganas short Bueno, ahí está Mira La dice amarilla La calidad baja Bueno, mira Ahí está el otro Ahí está probando Bien prima Erika Vamos a echar Vamos a echar Ñque nos Está bien calidad Vamos a ver Y dejamos los víveres Allá Vamos a ver Que no se los lleva Subiste a la cicla Que es la que no Hemos subido Bueno, ahí hay otra Chiquito sentadera Es así Erika Apurate No te alcanzan Erika Apurate Entonces amigos Así Ajá Cabal pues Ahí está Miren Miren Acúrate Alcanzame Alcanzame Vamos a ir Vamos a ir a ver Ahí al otro Amigos Están regando Miren Los micro de agua Allí ven Están regando Ya nos mojamos Todos nosotros Ya La verdad Aquí está fresco Porque están regando Bueno Ahí está La otra Lo que está todo Mojado Ya la Erika Vamos a ir Naca Ya Este es Para los brazos Así Y haces así Así Ahí está Ahí Los brazos Y esa sí Cuesta Cuesta Para sacar Mucho Para que sí Pero Me voy a mojar Todavía me miedo Mojado Mirá A mí también Mirá Nada Un hombre Un hombre de abajo Es que yo que es para soportar tu peso Ajá Y como poquito pesamos nosotros Ajá Y duele los brazos Ajá Bueno te digo Ay no Ajá Aquí me quedé Pero baja la nave Y dice Bueno Es una mama Bueno amigos Como vimos Todas las herramientas Para hacer ejercicio De parte del alcalde De nueva construcción Bendiciones Para todos los que nos van a ver Y vamos a estar vivos Día a día A hacer ejercicio Si Dios nos lo permite Y un saludo A todos los que nos olviden Nos queremos mucho Bendiciones Adiós